He visto cosas que vosotros no creeríais, salsas de tomate transgénico que saben como una normal, ensaladas de hortalizas cultivadas cerca de las puertas de Tannhauser. Es hora de sofreír. La palabra transgénico inspira temor en mucha gente, pero la ciencia nos dice que los alimentos transgénicos son completamente seguros. Hoy vamos a hablar con J.M. Moulet, autor de ¿Qué es comer sano?, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y todo un experto en la materia. Él nos ha traído algunos tomates manipulados genéticamente. Vamos a probarlos y a compararlos con tomates convencionales. Un organismo transgénico, el que sea, incluyendo los tomates, por definición legal es un organismo que lleva un trozo de ADN que proviene de otro organismo y se ha metido por técnicas de ingeniería genética. Todos estos tomates que veis aquí son tomates transgénicos. Se identificaron los genes que podían aumentar el contenido nutricional, se vio que funcionaba, que funcionaba muy bien y lo que están haciendo ahora es transferir esta tecnología a diferentes variedades de tomates para ver cómo responde al tomate cuando le cambias los diferentes antioxidantes, si es capaz de resistir mejor plagas, si es capaz de tolerar mejor la sequía. Este es un tomate pera verde donde ves como los antocianos hacen que tenga un color prácticamente de berenjena. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos puesto para que acumule estos antocianos en la piel. Si incrementas la cantidad de la dieta podría ser que previnieran con algunos tipos de cáncer. El tomate mucha miel cuando está maduro se ve que tiene el color muy diferente al que es un tomate mucha miel maduro como podría ser este. Podéis comparar que aquí tiene el tono morado de los antocianos. El tomate tiene 900 millones de pares de bases. De estos 900 millones aquí se utiliza una técnica que se llama CRISPR que te permite hacer un cambio sobre el propio ADN y se ha quitado una. El tomate cuando madura empieza a acumular el color rojo que esto es debido al licopeno. Si te fijas un tomate verde lo que tiene todavía esto es clorofila, eso quiere decir que continúa produciendo azúcares. Cuando madura se corta la clorofila y solamente acumula licopeno. Aquí se la ha cortado para que a pesar de madurar y a pesar de estar acumulando licopeno acumule también clorofila. Y sea más dulce. Exacto, porque la clorofila por la fotosíntesis es lo que produce azúcares. Estos son tomates que se han modificado por una técnica que se llama modificación intragénica. Propio genoma al tomate, no hay nada de fuera, ni hemos quitado ni hemos puesto. Simplemente hemos barajado un poco las cartas. Aquí no acumulan licopeno, es decir, como ves estos tomates no tienen un color rojo, tienen un color naranja porque lo que acumulan son flavonoides. Básicamente es por cambiar las propiedades organolépticas porque tengan un sabor diferente y también las propiedades nutricionales. El flavonoide es un antioxidante mucho más potente. Como ves casi todo el color se acumula en la piel. O sea que lo interesante sería comértelo siempre con piel. Exacto. Sabe a tomate pera. No es muy diferente. No. Aquí lo que cambia son las propiedades antioxidantes pero el sabor es un tomate pera. Este es el tomate moneymaker. Parece una remolacha. Sí, pero es porque está mucho más maduro que los otros y entonces al final los antocianos acaban fluyendo de la piel hacia adentro. Se nota más dulce, ¿no? Esto está más rico. Esto es un tomate. Pues creo que ahora vas a ser el primer crítico gastronómico en probar un tomate crisper. ¡Qué emoción! Se supone que tiene que estar un poquito más dulce porque tiene más clorofila en la piel. Está buenísimo. Vamos, súper a favor del crisper. Este le hemos hecho un cambio intragénico. Un olor raro. Me sabe un poco a galleta húmeda. ¿Y tú nos garantizas que si comemos estas cosas no nos va a pasar nada? Con estas no puedo garantizártelo porque no son variedades. ¡Qué bien! ¡Qué tranquilidad! Y te digo por qué. Porque lo que te he traído son variedades de laboratorio que no están comercializadas. Con las variedades comercializadas lo que puedes estar seguro es que como mínimo son tan seguras como una variedad no transgénica. Si tengo problemas de salud después de haberlos comido pues ya te llamarán mis abogados. No te preocupes, yo tendré los mismos porque he comido lo mismo que tú. Vale, vale. Está el canal de Panamá, el canal de La Mancha, el canal d'Isabel II, Canales, El Bailarín, El Canalillo y está el canal del Comidista que es al que te tienes que suscribir.